Sí, ya estamos de regreso en La Caminera y en este momento, como todos los lunes de cine, nos vamos a preguntar ¿Qué ves, Ranafón? Bienvenido, gracias por estar aquí, creador del sitio web más importante de América Latina dedicado pues justo a los contenidos que nos gustan de películas, series. Gracias por estar aquí, hasta que se nos hizo. Se nos hizo, muchas gracias por invitarme. Spoiler Time, necesito, no sé si es el más importante, pero bueno. Aquí lo dijimos. Muy bien, entonces está validado. Spoiler Time, sí. No tiene competencia, tú dile, sí. Vamos, exacto. Muy bien. Gracias, se me hizo. Antes de nada, perdón al querido productor que me viene invitando hace dos años y siempre o que un viaje o que una función y que no sé qué. Y además, ocupar la silla de Gaby Mesa, esto es un honor también para mí. No, hombre. No, no, bienvenido. Oye, de verdad nos encanta que estés aquí y sobre todo porque nos traes una recomendación que ya hablamos mucho antes de entrar al aire y emocionados porque Mónica Aguarte viene con nosotros el miércoles. Ay, qué bueno. Vayan a ver la película si no la vieron porque además después de esta recomendación la van a querer ver, que es Señor Influencer. A ver, échale. No, desde el título y desde el tráiler, el póster uno decía, otra comedia más. Es que sí parece, ¿no? No, sí parece. Como de esas de Mirrellas contra Vecinos. Y así todo. Mira, a mí la de Mirrellas de los Seguridades me gusta. No, no, sí, claro, pero no es comedia esta. Es que es como un tono muy particular de comedia. Exacto. Y esa impresión me estaba dando, Señor Influencer. Esa impresión da, pero la vi el fin de semana justamente esperando una comedia ligera y me encontré con un drama impresionante sobre salud mental, sobre ciberbull, sobre la frivolidad de las redes sociales y como creo que muchos, sobre todo adolescentes, viven hoy pegados al teléfono, con el tema del like, con el que me van a comentar, con el tema del hate y muchas cosas. Y el papel de Mónica Aguarte es impresionante. Ella es Fátima. Es una señora que enseguida en la película te das cuenta que tiene unos problemas que viene acarreando de su infancia y por eso ahí empiezas a decir, ok, esto no viene por el lado de la comedia ni de una señora que quiso ser influencer, sino por alguien que estuvo recluida casi en su casa por un tema que se va a ver alrededor de cómo va avanzando la película y te vas dando cuenta como ella de alguna manera quiere salir al mundo, quiere formar parte de la sociedad y qué mejor excusa que comprarse un celular, hacer un live y un video donde se empieza a viralizar, que es lo que pasó en pandemia sobre todo, ¿no? Porque si hace un video alguien se viralizaba, lo imitaban, hacían estos bailecitos con alguna frase que dijo y empieza a explotar. Unas niñas influencers la encuentran y le mandan un mensaje invitándola a una cena con ellas y a partir de ahí empieza esta carrera de influencer. Pero hasta ahora suena normal, pero todo tiene que ver con la salud mental de ella, con los problemas que venía trayendo en su vida y cómo eso en un momento, que no voy a espolear, va a explotar realmente. Oye, porque cuando te ponen a Mónica en un póster de alguna película dices, me voy a ir a reír. Sí. Aquí no hay ni de que, jaja, o sea, es más bien hoy. Según como entiendas la película, te puedes sacar esa sonrisita y decir, ah, miren qué ridícula que puede ser esta señora delante de una cámara. Pero de entrada ya te dicen cuál es su tema. Entonces yo escuché risitas en el cine, pero yo pronto decía, no, podría reír nunca de una situación así. Pero es para todos. Pero como un poquito de angustia, ¿no? Un poco, sí, esa risa nerviosa, incómoda, sí, totalmente de angustia en el sentido de que, ok, si no me río tengo que llorar, básicamente, ¿no? Y creo que es una película muy buena, muy fuerte, con un giro que sí van a quedar todos como, ¿qué pasó acá? Y un final que te la deja abierta, ¿por qué no? Para una segunda película. Rana, ¿para quién recomiendas esta película? Porque me parece que se toquen, que se aborden este tipo de temas. Sí. Se pongan sobre la mesa, es valiosísimo. Recientemente acabamos de ver, ¿no? Exemplada de Facebook que dice, renuncia y además a conocer como muchos puntos, dando a entender que, pues sí, Facebook y las redes sociales le están haciendo muchísimo daño a las nuevas generaciones. Totalmente. No, se están haciendo daño, porque yo también considero que de pronto, si me he puesto malita. A mí, yo no tengo millones de cero, pero a veces me cae alguno que, de hecho, salí de verse en el Influencer, le puse mis tres estrellas y media de cinco. ¿Te cayó gay o qué? Pero alguien me dice, ¿cómo si a la de Scorsese le pusiste cuatro? A ver. ¿Y por qué sí? ¿Por qué están muy bien? Tres estrellas y media. Tres y media. Ok. Ok. Pero sí, es verdad lo que decís, ¿a quién recomiendo? Justo hoy pensaba en eso, porque si una señora va con su hija de 15 años pensando que se van a ir a divertir, se van a encontrar con otra cosa. Pero qué buen mensaje que puede tener para esa señora, pero que vayan sabiendo lo que van a ir a ver. Y no es una comida, sino que es un drama de salud mental y que tiene mucho que ver con las redes sociales, por supuesto. Ole, eso está bueno. Oye, y siguiente recomendación nos traes Fingernails, pero esta la vamos a poder disfrutar a través de Apple TV. Apple TV. Tuve la suerte de estar hace unas semanas en Morelia y Fingernails es una película, se podría hacer una comedia ligera, romántica, pero no la clásica, sino que está basada en un presente distópico, porque no es un futuro, acá no hay robots ni alienígenas, es un presente distópico donde a partir de que se crea una máquina, con la extracción de tu uña y de la que supuestamente podría ser tu pareja, les sacan las uñas, literal, con una risita, les arrancan las uñas, la ponen en esa maquinita y eso te da un resultado como de compatibilidad. De compatibilidad. O sea, que a través de la uña hay todo un proceso. ¿Pero un pedacito de la uña? O sea, como corta uña. Toda la uña. Enterita, así, tac. Oye, eso está creepy. Está creepy. ¿Y qué tal que no sales compatible y de repente no me gusta la gente sin uñas? Puede ser, puede ser, puede pasar. Bueno, en principio es una sola, pero de repente ponele que te va mal y decís, bueno, que voy a probar con otra persona. Bueno, te vas a tener que arreglar otra hasta que llegue tu compatibilidad. ¿Y puedes escoger la qué uña o ellos eligen por ti la uña? No, y luego depende de sin uña. Sí puedes escoger, sí puedes escoger. ¿Qué uña escogerían ustedes? La del chiquito, obvio. Oye, detalla, ¿cómo que la del chiquito? Ya esa ni ni uña tiene, ¿no? Yo también. A ver, Fer, es la que menos se va a notar. Eso sí. Si tú tengas la mente cochambrosa es otra cosa, mi Fer. Ay, Dios mío. Pero sin duda la del chiquito, siempre el chiquito. Me llamó mucho la atención el cast porque el actor principal es Rhys Hammett, que si no se acuerdan, es el actor de Sound of Metal, por ejemplo, una gran película de este baterista que se queda sordo. Y Jeremy Alan White, que es el actor de The Bird, el oso, para mí una de las mejores series de este momento. Pero él no brilla tanto como en El Oso, que es el verdadero protagonista. Pero creo que vale mucho la pena. Y tiene también un giro, obviamente. No voy a contar porque no quiero spoilear, pero justamente, ¿qué puede pasar, no? ¿Será real que esta máquina tira la coincidencia? ¿Será que sí coincide? Pero otras, las personas también nos podemos enamorar de otras personas. Hay todo un tema ahí que está muy bien tratado, con un poquito de comedia. También creo que tiene esa cosa ligera. ¿Es película o es serie? Es película, es película. Te deja pensando. Uy, qué rico. O sea, si me salto lo de que te quita la uña, es una... Es que lo de la uña es una excusa de una cuestión más científica para la película, ¿no? Pero sí pasa algo al final donde decís, bueno, ok, ¿hasta dónde vamos? Por el amor. Entonces, lo de la uña creo que tiene ahí justamente una cuestión que es importante, ¿no? Es simplemente, ah, sí, macheo porque sí, ¿no? Pero pierdo una uña, pero me garantices que voy a encontrar o voy a entender si es el amor de mi vida o no. ¿Quién sabe? Hasta dos uñas le doy. Es más, mi ojo de pescado y mi gallo. Tal cual, tal cual. Y está bueno porque en la película hay todo un proceso, hay un curso que tomás con tu pareja donde te van pasando por diferentes actividades hasta que decidís con tu pareja decir, bueno, ¿estamos listos para ver si somos compatibles? Y ahí ves los que sí y los que no, las frustraciones y muchas cosas más. Pues suena interesante y suena que está original, algo que no hayamos visto antes, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos sapos te hubieras ahorrado? ¿Cuántos sapitos? ¿O cuántas uñas te hubieras perdido? No, imagínate que es bien uña también. Sí, sí, sí. Mira, sí he perdido uñas en maratones que no la pierda por encontrar el amor de mi vida. Ya no, antes sí se me caían. ¿Y no te has encontrado otras para juntarlas? No he hecho match. Además, lo peor de todo es que si te hagan la uña no te crece más. O sea, no es algo que crece. Ya está, la perdiste para siempre. ¿Pero te la puedes volver a pegar o no? No, la uña sí crece. No, si te la hagas así, chau. No hay más uña. ¿Qué? No hay más uña. O sea, pero la delfía a mí sí me ha crecido. Te va creciendo, pero nunca te la hagan por completo. Sí, como el pelo con el folículo. No, no me la arrancó. ¿Tuviste algún tema? ¿Se te cayó o algo así? Sí, se me cayó. O sea, se me puso morado primero todo el dedo. Pero te fue creciendo lo que, no sé, te cayó del todo, 100%. Hubo un punto donde se me levantó. Ay, qué dolor. Si están comiendo buen provecho. Cenando o algo. Fingernails. Este, una tostada de cueritos. Imagínense esto. Y luego ya se me desprendió. Y un buen día, así como se quedó en una calceta. Y dije, ¡ah! Se cayó mi uña. Pero ya venía como otra atrás empujándola. Ah, eso. Acá te la arranco así de una. Así que no sé cómo será el proceso. Sí, ya te queda tu dedo que algún doctor nos diga. Sí, que algún doctor nos diga. Pero entonces en la película de King of Nails. Cállate. Oye, tus dedos, rana. No, aquí sí tienes sueños. ¿Es del pie o de la mano? De la mano. De la mano. Del pie sería más fácil. Bueno, ahí te ves. Sí, claro, sí. Oye, ¿y qué calificación le pones a esta serie de rana? Yo a esta le puse tres y... Ah, película, película. También le puse tres y media. Creo que es una película bastante buena, entretenida y diferente. Y cinco es la máxima calificación. Sí, cinco es la verdad. Ahí estamos hablando de horas de arte. Pues no está mal, ¿eh? Horas de arte son cinco. No, pero esto está bueno. Sí, 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 sí. Oye. Buenas recomendaciones. Sí, sí, sí. Sí se las recomiendo en Apple TV Plus, ¿no? Por supuesto la pueden ver ahí. Y recordarles que en Nancy salió en muchísimas salas también. No, de hecho estuvo solo en el Festival de Morelia y no llegó a la sala de... Ah, Señor Influencer está en todo. Sí, sí, Señor Influencer. O sea, lo que te iba a decir, porque tenemos entendido que era una película de bajo presupuesto. ¿Cómo logran una película así de pronto llegar a tantas salas? Mirá qué bueno lo que decís. Bueno, porque es cine por distribución, entonces obviamente la están promocionando, pero no se nota, no creo que sea de tan bajo presupuesto. De hecho, creo que tiene un presupuesto muy bien utilizado. Hay unas escenas, hay un choque en un momento de un auto que se vuela por los aires y se ve muy bien. Lo cual siento que es una película que cuidó muy bien el diseño de producción y todo. Más allá de la historia, Señor Influencer se ve muy, muy bien, ¿eh? Está muy cuidada. O sea, un gran producto. Sí, totalmente. Cierra por todos lados. Mónica Huarte, ¿con quién más comparte créditos? Está esta chica, Macarena García. Ahí está, la de Control Z. Eso no son todos tan, no son muy conocidos, ¿eh? Ella creo que es como la protagonista. Maunieto también está Maunieto. También, es verdad. Tenés razón, tenés razón. Felicidades al Mao ahí ya triunfando en el séptimo arte. Sí, sí, sí. En la pantalla grande. Pero es ella, es ella. La película es... Lo hace espectacular, ¿verdad? Lo hace increíble. Realmente lo hace increíble. Querida Rana, tenemos un tema del día. Polémico. Es de la semana, ¿no? Viene de hace unos días y es la polémica. Ah, el tema de ustedes que yo los venía escuchando. Porque el tuyo es el de Joe Russo contra el Maunieto. Sí. El tema del día, sí. Yo lo escuché en el auto y no tengo dudas que yo me puedo bajar un tarro de dulce de leche en una noche. Dulce de leche. Sí, sí. Pero así a cucharadas. A cucharadas. Y nadie te lo puede quitar. Podría llegar a compartir con mi pareja. Podría llegar. Podría llegar. Pero sí. No, obviamente ella, chiquitito y yo. Claro, claro. Una, dos. Exacto. Que el dulce de leche es la cajeta aquí, ¿no? Exacto. No, pero no le digas eso. No, no, no. Igual me acostumbré. ¿Ya la cajeteé o qué? No, sí. La super cajeta. Me gusta la cajeta. La cajeta es leche de cabra y el dulce de vaca es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No, ya sale salco. Y de hecho, la cajeta es más líquida y el dulce de leche es más espeso. No, agarrás la cuchara así. Sí, sí, sí. Es verdad, sí. Qué del... Ese es mi... ¿Cómo le dijeron? El tema se llamaba... ¿Qué te pueden dar que no puedes parar? No me den porque no te descontrolas. Me den que me descontrolo y me voy como hilo de media. De hecho, tengo una en el refri en mi casa. Llego y me clavo un par de cuchas. Enhorabuena. ¡Qué rico! Sí, sí, sí. Oye, pero cuéntanos del chismecito ese, ¿no? ¿No, Fran? ¿Ibas a preguntar eso? Justo, tenemos un par de minutos para hablar del beef que hay entre Joe Russo y Martin Scorsese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no recuerda mal, Scorsese hace tiempo que viene a veces hablando... No es que habla mal de las películas de Marvel, pero viene con una queja de... No, y tiene razón. Dice que hay muchas y que no están muy buenas. Sí, pero más allá de eso, creo que él lo que está buscando es que la gente no se quede solo con eso, con esa experiencia. Él no dice, ah, por favor, no vayan a ver películas de Marvel, sino que ojalá la gente también se vuelque de la misma manera. A ver, The Irishman es una película que duró tres horas, ¿no? Y la nueva de tres horas y media, de hecho, ¿no? Los Asuntos de la Luna. Y Endgame duró tres horas y media también. Claro. Pero nadie se quejó, ¿no? En cambio, ahora no. ¿Cómo? Las películas de Scorsese. Entonces, creo que él está apuntando a volvamos a las raíces del cine, sigan apoyando sin dejar de ver películas de superhéroes si te gustan. Entonces, venía con este discurso, subió un video a su TikTok, porque su hija le hace video, Francesca, y subió un video que su perrito se llama Oscar, ¿no? Por el famoso premio Oscar. Yo pensé que por Oscar Cadena, oye. No sé, bueno, habría que preguntarle quizás, ¿no? Estuvo en México y Scorsese hace un par de semanas estuvimos ahí. Sí, es fan de sus videos. Exacto. Entonces, este Joe Russo, que es director de los hermanos rusos, de los Avengers Sengen y tantas películas blockbasteras, hizo un video poniendo el inicio de ese video cuando presenta él al Oscar, y como le fue mal en taquilla, y dice, acá estoy con mi perro que se llama Box Office. Y ahí terminó el video. Me pareció terrible. No. O sea, ¿con qué necesidad? ¿Para qué? Y diente, y diente. Y además le estás hablando al maestro de los maestros. Exacto, exacto. Es Martin Scorsese, ¿no? Es un niño... Hay credenciales. Claro, hay historia, hay todo. Scorsese es de las últimas leyendas. El otro día nos dio esa charla, yo estuve presente en el Four Seasons, y estuvo una hora hablando de cine, de su película, del amor al arte del cine, es un tipo de 80 años que en cualquier momento se va, y quedan muy pocos. O sea, así que se te sale una lagrimita, ¿no? Si estás ahí escuchando eso. Ah, yo me morí. Para mí fue una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida poder escucharlo. ¿Y a quién se invitó? Cuéntanos. ¿Cómo, perdón? ¿A quién se invitó? Éramos todos medios, periodistas de prensa, para la conferencia de prensa de Asesorio de la Luna. Después a la tarde fue la red carpet y todo. Pero ahí estuvo una hora hablando de él, con Rodrigo Prieto, que es el fotógrafo, ¿no? Hace la fotografía de la película. Y con el chief, que no me acuerdo el nombre, que es un representante de este pueblo, que muestran cómo mataron de alguna manera los gringos por el tema del dinero, el petróleo y todo. Que también, si no vieron la película, sí, la recomiendo muchísimo. Oye, se habla poco de Rodrigo Prieto también, ¿no? Sí, se habla poco. Se debería de hablar más de este fotógrafo. Que se le haga justicia. De los mejores del mundo en este momento, ¿no? Y ya trabajó con los grandes directores también. Bueno, con Scorsese creo que ya es su tercera película, si no me equivoco. Sí. Sí, sí, sí. Así que esa es la polémica, ¿no? Esta pelea de un vengador contra, no sé. Una leyenda. Contra una leyenda. Sí. Exactamente, no, qué feo. Qué feo. Infundado, no era necesario. No al lugar. Oye, Rana, qué lujo tenerte. Muchas gracias. Espero volver. Por favor. Les iba a proponer, me voy a Buenos Aires unos días, les traigo un tarro de dulce de leche. Y en el próximo show. Estoy salivando, estoy salivando mal ya. Ahí va, ahí va. En el próximo show. Órale. Cuatro cucharitas mientras hablamos. Le damos al dulce. A cucharadas. A cucharadas. Que se ponga bien pegostiosa la caminera. Exactamente. Oye, tus redes sociales, Rana. Arroba Rana Funk con F-O-N-K al final. Todas mis redes sociales. Super. Perfecto. Así ya te estamos siguiendo. Gracias. Y así te despedimos. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes. Esta es tu casa. Un agasajo tenerte. Vamos con... Esta canción de Karol G que se llama... Mi ex tenía razón.